Becky G, ¿puedes tocar tu próximo hit? Apenas salga, pero tengo otro gran hit para ti. ¿Sabías que con Xfinity Internet obtienes velocidades rápidas y confiables que se adaptan a tus necesidades y presupuesto? ¡Eso está bueno! Lo mejor es que podrías ahorrar hasta $400 dólares al año en tu factura de servicio móvil al agregar Xfinity Mobile. ¡Eso sí es un hit! ¿Y tu internet? ¿Puede hacer esto? Llama al 1-800-333-0010 o visítanos hoy. Aplica en descripciones. No disponible en todas las áreas. Ahorros móviles compara precios de los proveedores principales. Requiere Xfinity Internet. GaríasLalo.com ¿Con Nuguel Anzulé? Ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nuguel Anzulé. Número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos. ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas, embargos o subastas? Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com Llame ahora. 91-639-9407 91-639-9407 Grupo Seneas Es Radio. Madrid. 99.1 FM Es Radio. Ideas claras. Están aquí. El primer palo con Juanma Rodríguez Es Radio. 11 y 1 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12 y media de la noche. De un tiempo, largo tiempo, a esta parte, cuando a Gareth Frank Bale se le ve saltar, se le ve correr, se le ve reír y se le ve retozar por el campo, como si fuera un anuncio de FA o la promo de la Casa de la Pradera, puedes asegurar a pies juntillas que está con la selección de su país, con la selección de Gales. Si, por el contrario, a Bale se le ve triste, se le ve mortecino, se le ve como si fuera miembro honorario de la Santa Compaña, a Femiade que está con el Real Madrid, que al fin y al cabo es su actual club, aunque ya por poco tiempo, gracias a Dios, y el que le paga, por cierto, un auténtico pastón. El cómo se haya llegado a esta situación no creo yo que tenga, como casi nada en la vida, ¿eh? Una única explicación, sino que deben ser a la fuerza varias explicaciones. Parece que fue hace 100 años cuando sucedió, pero conviene recordar que Bale se plantó ante Daniel Levy, presidente del Tottenham, porque quería cumplir a toda costa su sueño de jugar en el Real Madrid. Sí, sí, parece imposible, pero Gareth Bale quería cumplir su sueño de jugar con la camiseta del Real Madrid. A Levy, que estaba siendo muy duro en las negociaciones, el galés le dijo que o le dejaba marchar para fichar por el Madrid o sencillamente colgaba las botas. O sea que el ausente Bale, el Bale apático, el Gareth Bale desconectado, desenchufado, ese mismo Gareth Bale estuvo dispuesto a abandonar la práctica activa del fútbol si no le dejaban jugar en el Real Madrid. Una vez aquí, y aunque de un modo muy discontinuo y poco regular, Bale empezó a devolverle al Real todo lo que el Madrid se había expuesto por él. Y ha quedado dicho en anteriores ocasiones que Bale aparece en muchas de las fotografías de los éxitos de uno de los mejores Real Madrid de la historia, el de las tres Copas de Europa consecutivas y cuatro en cinco años. Ya fuera debido a las lesiones o porque el futbolista tiene fama de no aguantar demasiado el dolor, las ausencias de Gareth Bale empezaron a ser demasiado prolongadas y sus presencias comenzaron a resultar irrelevantes. Por cada detalle técnico, por cada regate, por cada gol, Bale devolvía minutos y más minutos intrascendentes y deambular por el campo como un alma en pena. El futbolista empezó a ser prescindible. Comenzó a difuminarse hasta que su presencia en el banquillo, o ni siquiera eso, su ausencia en la grada, dejó de llamar la atención. Bale soñó con jugar en el Madrid. Los madridistas soñaron, soñamos con ver a Gareth Bale vestido de blanco, pero al final su relación, nuestra relación, ha acabado convertida en una auténtica pesadilla. Tan cierto es que el periodismo deportivo español no se ha portado bien con él, como que a él nunca le han importado los desaires e incluso para sus defensores, entre los que me encontré, tuvo siempre un aire de cierto malditismo, como si Gareth Bale hubiera decidido contragolpear apostando por su papel de enfant terrible. Cuanto más se atacaba a Gareth Bale, más parecía esforzarse él en demostrarle al mundo que era feliz con su selección. Hasta el famoso Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Aquello fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de casi todos sus defensores, y su ausencia del partido contra el Barça y su feliz reaparición, ahora lo vamos a escuchar de nuevo con Gales, ha hecho desistir incluso al último abogado defensor de Gareth Bale sobre la FAD de la Tierra, que es mi amigo Jesús Bengo Echea, que me consta que está triste y decepcionado con esta situación. Habrá que reconocer que Bale es un caradura. Es un caradura. Y de sus últimas actuaciones se podría incluso deducir que al fútbol le gusta lo justo y necesario, o incluso nada, lo suficiente para convertirle en millonario. No es el primer caso. Tampoco va a ser el último de un jugador de fútbol al que no le interesa el fútbol. A Florentino Pérez se le achaca que no haya atado en corto a Bale, que no le haya obligado a entrar en razón, que no se haya esforzado en convencerlo de que era importante para el equipo. En esto, solo en esto, el fútbol continúa siendo un negocio distinto al resto, porque es el único en el que, si das con un futbolista así, no puedes hacer nada salvo tratar de malvenderlo o esperar a que finalice su contrato, que es, por cierto, por lo que ha optado el Real Madrid. Salvo destellos insuficientes, Bale ha resultado ser una gran decepción. De un tronco quizás no debiera esperarse nada, pero de un superclase sí, y Bale lo es. Gareth Bale es un superclase. Dios da a veces pañuelo a quien no tiene mocos. Es verdad. Bale no se ha revelado porque el Real Madrid, Madrid, España, y el fútbol español, europeo y mundial, le importan una higa. Y lo más probable es que dentro de tres meses cuelgue las botas. No lo estoy diciendo en broma. Lo peor que puedo decir de Bale es que me siento estafado como madridista. Me siento engañado. Me siento burlado. Lo quiero fuera de aquí cuanto antes. Gareth Bale entró en el Madrid, pero el Madrid no ha entrado en él. Y dudo mucho que pudiera hacerlo cualquier otro club de fútbol. Florentino ha hecho lo más razonable, que es tratar de desembarazarse de él, aunque fuera perdiendo dinero, y si no, aguantarlo en silencio como se sufre una almorrana. Porque eso es precisamente lo que es Gareth Bale para el Real Madrid. Una almorrana. Una vena hinchada en el ano. En el resto. Una de esas profundas y dolorosas almorranas que al final acaban produciendo trombos. La hemorroide Bale pasará y dentro de poco no nos acordaremos ni de su cara. Su desafección solo resulta vergonzosa para él. Solo resulta vergonzosa para ti, Gareth Bale. No sabe lo que se ha perdido. Y lo más triste es que parece que lleva nueve años sin ser feliz. Tanta paz lleves como descanso dejarás cuando te hayas ido definitivamente. Eres pasado, desafortunado, Gareth Bale. El futuro, alegre, y lo sano es Kylian Mbappé. Ocho sobre las once, empezamos. El primer palo, con Juanma Rodríguez. 40-30. Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con chondroprotectores, cúrcuma y vitamina C. Que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de laboratorios. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el megasorteo europeo de la once, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo dos euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la once. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No lo olvides. Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Haz ya tu pedido en parafarmaciamundonatural.es. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros. Estás escuchando Es Radio. ¿Te gusta el sexo? Si lo quieres disfrutar más y mejor, toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor. Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte para él tiene su recompensa en el Corte Inglés. 20% de regalo en todas las compras que realices en textil, calzado y complementos. Si lo tuyo es el running, el trail, el fitness, el pádel, el gol, la natación, ciclismo o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando. Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros. Tu deporte en el Corte Inglés. Atento, ¿tienes problemas respiratorios si quieres mejorar tu calidad de vida? Hablamos con el director de comunicación de VIEW, una empresa española de bioingeniería que ha creado una unidad de regeneración celular para el hogar que mejora nuestra calidad de vida. Adolfo, cuéntanos, ¿para qué patologías recomiendas VIEW? Realmente, como VIEW lo que consigue es generar un plasma en toda nuestra habitación, cuando lo respiramos hace que nuestras células se regeneren y funcionen mucho mejor. Por tanto, si tenemos alergias, EPOC, asma, amnias, roncamos, o sea, problemas respiratorios en general, vamos a conseguir una mejoría muy importante. ¡Qué maravilla! ¿Y qué tenemos que hacer para informarnos más sobre VIEW? Pues muy fácil, llamar al teléfono gratuito 900-730-122 y además, si llamáis ahora, tendréis un 15% de descuento. Pues ya saben, llamen al 900-730-122 y mejoren su calidad de vida. Cada día tengo peor memoria. Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC. ¿Estás escuchando El Primer Palo? Con Juanma Rodríguez. Es radio. Muy bien, aquí estamos. Sergio Valentín, buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Dani Blanco, buenas noches. Buenas noches. Rodrigo Marciel, buenas noches. Buenas noches. Pajarito López, David López, buenas noches. Hola. Buenas noches. José Puertas, buenas noches. Hola. Hola. Muy bien. Hola, hola. Estaba, estaba. Perfecto. Pues estamos todos en lo que es… ¿Qué te pasa, pajarito? Está nervioso, ¿no? ¿Qué te pasa? Es que ha habido un momento de pánico, ¿eh? Pero, ¿por qué? Te llevas ahí las manos a la cresta. No tenía preparado el pajarito, puertas, había un fallo ahí con la RSI. Terrible. Porque quizás no hayas tenido tiempo para prepararlo, ¿no? No, es que ha habido un problema. Yo creo que no se lo esperaba el pajarito. No, lo del pajarito. Ha sido una sorpresa total. Pero si siempre hacemos lo mismo. No hacemos nunca una… Sí, pero quizás lo mejor, José antes que pajarito, y ahí hubiera tenido más tiempo. No, es que le he dado tiempo porque me ha dicho, José Puertas no está. Y entonces digo, pues voy primero con el pajarito y luego con José Puertas. Pero la verdad es que yo me he tirado un poco a la piscina porque no sabía si estaba José Puertas. Pero también te digo… Pero estaba cuando te ha dicho que no estaba también, ¿eh? Ah, pues entonces eso ya es una… Yo estaba escuchando. Hablarlo por línea interna. No, pero él escuchaba, pero nosotros a él no lo teníamos. Eso es, eso es. Ya, bueno, entonces he dicho, me he lanzado un poco a la piscina también sometiendo a una prueba de estrés. Sí, sí. Como los bancos, a pajarito López, que en un momento determinado, porque no tiene tiempo. Se puede acomodar también. Ha llegado aquí a las 3 de la tarde y de 3 a 11, pues son solo 8 horas, ¿entiendes? Y entonces pues no ha tenido tiempo para preparar el pajarito. Entra a las 5. ¿Verdad, pajarito? ¿Cómo? Entra a las 5. Ah, bueno, pues solo 6, es verdad. En 6 horas… Entra a las 5. Sí, porque este es un programa muy complicado. Claro, es una producción, vamos, es un guión enrevesado, ¿entiendes? Con muchos sonidos, ¿vale? Giros de guión. Giros de guión, giros de guión. Solo es Oscar en breve. Ojo que hoy en cuanto a sonidos, vamos, sonidos. Bueno, no sé, es que por hacerle la puñeta te digo que a lo mejor empiezo por lo último y luego me voy a lo primero. Eso hacía Tarantino en las películas. Claro, claro, es que eso a la gente la tiene en vilo. Capítulo 3, en la guía es el 1. Gareth Bale ha hablado hoy con su selección. Fíjate que te lo digo antes, pajarito, ¿vale? Está en el guión, de todas formas siempre te digo Gareth Bale, para que sepas que voy con Bale, ¿vale? Y la K de karaoke, que es que está doblado. ¿Vale? Ven, Gareth Bale ha hablado hoy con su selección. Está feliz con Gales. Sergio, no te ofendas por eso. Que no te moleste que una persona sea feliz. ¿Por qué? ¿Por qué pones esas caras? ¿Por qué? No. Yo encantado de que todo el mundo sea feliz. Pues entonces. ¿Por qué mientes a la audiencia? No, hombre, no he mentido. He dicho, Gareth Bale está feliz y has hecho así como diciendo, madre mía de mi vida. Déjale al chico que sea feliz. ¿Qué te ha hecho Gareth Bale? No, que me hace gracia que hace dos días, cuando saqué el tema de Gareth Bale en esta emisora, todo el mundo decía, ¿por qué hablas ahora de Gareth Bale? Todo el mundo no, yo no. Y van 48 horas de Gareth Bale. No, no. A mí no me has preguntado, yo no he dicho nada de esto. Yo no he dicho nada de esto. Oye, me estaba riendo del comentario que he recibido hace 48 horas. ¿De quién? ¿De quién? En general, pues fue Alfredo, Juan Pablo, que no lo entendían. Dicen, ¿por qué hablas de Gareth Bale y no de Isco, de Ramos o de…? Bale es noticia. Y efectivamente van 48 horas hablando de Bale. Claro, porque tú ya te olías el pastel. Pues mira, no me gusta ponerme medallas, pero es que creo que olí la noticia. Ojo, que estaba cantadísimo que Bale iba a hacerlo, que vamos a escuchar ahora, ¿eh? Yo creo que sí. Iba a hablar con Gales y te iba a decir que estaba bien. No es por restarle méritos a Sergio, pero yo creo que mucha gente pensaba que esto iba a pasar. No, no, pero que… Puede ser, sí. Bueno, siendo a favor de lo que dice, apoyando lo que dice Sergio, yo sabía que Bale tarde o temprano iba a salir con Gales y diciendo, no, no, si yo estaba bien. Oye, a mí te digo que a los aficionados del Madrid, creo, porque hablar de afición más grande del mundo es imposible, pero creo que en un porcentaje a considerar, Gareth Bale les da igual. No, ya sí. Yo creo que ya la afición del Madrid ha hecho callo. Llega un momento… Llega un momento en una relación, que puede ser una relación profesional, pero puede ser también una relación amorosa, en la que tú te puedes preocupar mucho, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero en un momento determinado haces clic y entonces ya pasa a preocuparte absolutamente nada, ¿entiendes? Es decir, se pasa de un extremo al otro. Y yo creo que en este caso concreto, con Gareth Bale, la afición del Real Madrid ha hecho callo… Rodri, a mí me gustaría preguntarte, la personalidad de Bale en Inglaterra, y ahora la escuchamos al jugador, ¿vale? La personalidad de Bale en Inglaterra cuando jugaba en el Tottenham o antes hacía prever que esto fuera a suceder, que era un jugador así de inestable… Yo es que creo, de verdad que lo digo, que no le gusta el fútbol. A ver, yo creo que no, nadie pensaría que iba a llegar a este nivel, teniendo en cuenta que él y Neymar eran los jugadores en ese momento, si os acordáis, de cuando el Madrid lo ficha del Tottenham, los jugadores a heredar el puesto de Messi y Cristiano. Yo creo que todos recordamos que estaban en ese escalón, después de esas exhibiciones, y creo que por carácter es verdad que nunca intuíamos que iba a ser un líder, eso es verdad, ¿no? Yo creo que había una sensación de que el líder no podía ser, pero sí el mejor jugador del equipo. Pero el pasotismo, aquella bandera, por ejemplo, de Gales y un montón de actitudes, creo que tú puedes salvar una, dos o tres, pero lo que más yo creo que duele al aficionado del Madrid es que sus condiciones, con su edad, de hace mucho tiempo, son óptimas para que se plantease mucha gente que el día del Clásico… Podría haber hecho. Podría haber hecho. Podría haber hecho. O el día del Paris Saint-Germain… Si es verdad, si es verdad. Entonces, siempre te cabe esa rabia de alguien porque tú dices, Robeño, y dices, bueno, Robeño, pues sí. Bale es un superclase, es verdad. Claro, dices, es que físicamente está bien. Y de hecho, Gales se juega a una clasificación histórica porque no ha ido a un Mundial, se ha ido a Eurocopa, pero no a un Mundial desde el 58, y él se lleva preparando para esto porque es su única motivación. También creo que igual ha fallado algo los entrenadores que ha tenido aquí. No lo sé, ¿eh? No lo sé, pienso. Son vidas paralelas, ¿eh? Neymar y Bale tienen razón en eso. Sí, por eso. Se esperaba mucho de ellos y los dos están terminando. Y los dos han caído en ese limbo. Sí, sí. Iba a decir que da lástima ver el desenlace de Gareth Bale en el Real Madrid. Por las condiciones, ¿no? Es que… Bueno, iba a decir porque es un jugador que si se hubiera ahorrado los últimos años, hablaríamos de una leyenda absoluta. Si se hubiera marchado aquel verano después de la chirena en Kiev, ¿qué pensaría la afición del Real Madrid? No tendría ninguna queja. Diría, bueno, es que todos los años rindió. Incluso el último, en el que estuvo peor, fijaos cómo terminó la final de la Champions con dos goles. Incluso le daría la razón a Gareth Bale y no a Zidane que ese año dejó de apostar por él. Le puso el contexto del adiós de Cristiano Ronaldo. Es decir, ahí lo tienes. Sí, le están crucificando por haber dicho en ese partido, pero antes que él lo dijo Cristiano. Claro, es que ese verano Cristiano y Bale se hubieran marchado y Cristiano se marchó, Bale se hubiera marchado y se marchó Zidane. ¿Qué hubiera pasado en la acción del Real Madrid? Pues al final te digo una cosa, si Bale se marcha en ese momento habría sido un buen negocio para el Real Madrid, porque en ese momento todavía se había podido sacar un dinero que ahora es imposible, porque hace un año y pico, me decía Dieter, cuando le dejan hacer todo esto es que le dejan hacerlo. Bueno, no, es que el club aquí, vamos a ver, aquí el club, ¿qué puede hacer? El club está atado de manos. Bueno, ese es un tema debatible. Bueno, no, pues no, bueno, pues lo debatimos. Yo digo lo que yo digo, ¿vale? Lo que yo digo es, Fútbol Club Barcelona, Dembélé. Dembélé llega tarde, Dembélé no se entera, a Dembélé le multan, Dembélé es un desastre. A Dembélé le tienen que poner a Erika Vidal como una especie de espía, de guardia de seguridad, que poco menos que se acueste con él para que duerma las horas necesarias y le obligue a comer comida razonable. Vale, y entonces Dembélé tiene un contrato. Y entonces el Barça no quiere a Dembélé, no quiere a Dembélé, ¿vale? Y entonces presiona al jugador. Pues como no te vayas, como no haces una oferta, como no sé qué, el jugador dice que no, que no, que no, que no. Pues te vas a la grada, pues me voy a la grada. ¿Y qué pasa? Pues que el Barça se tiene que quedar con Dembélé. Y al final tiene que utilizarlo. Tiene que utilizar a Dembélé porque es el mejor que tiene arriba. ¿Qué puede hacer el Real Madrid? Pues el Real Madrid puede tratar de vender a Gareth Bale, incluso malvendiéndolo, incluso perdiendo dinero. El Madrid ya da por hecho que ese va a ser un mal negocio, pero prefiere prescindir de un jugador que no está implicado, ¿vale? Pero si el jugador no quiere, no te queda nada que hacer. No, sancionenle ustedes. ¿Cómo vas a sancionar a un futbolista? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no estuvo el domingo contra el Barcelona y va a estar el sábado cuando sea el partido. No veo yo dónde hay materia para meterle mano. Bueno, hay materia. Pero ni a este ni a ningún jugador, ¿eh? Sí, pero bueno, hay materia. Salvo que el futbolista no se presente nunca a los entrenamientos. Pero si tú físicamente vas... No, es que a usted le voy a meter mano porque no está usted implicado. ¿Quién, yo? Yo estoy implicadísimo. ¿Quién le alinee, eh? Yo estoy implicadísimo. No, pero no le alinea porque algo debe tener el agua cuando no lo averlinen. Pero a eso vamos a lo de siempre. Por lo menos a lo de siempre, de reciente a mi modo de ver. Si tú no ves algo en Jovic, no ves algo en Hazard, no ves algo en Bello, No ves algo en Isco, no ves algo en el siguiente que sale a la leyista. No, en Isco es difícil verlo, ¿eh? Hazard, Bale, Isco, hemos dicho ya varios. Muy bueno, escucha. Jovic, Jovic, Mariano. Entonces quiero decir, yo, o sea... James. James. Ceballos. Ceballos. Vallero. Entonces yo quiero decir... Lunin. Jugadores con los que no cuentan. Que salían nueve. Claro, nos sale el nombre de Bale, pero nos vamos hacia el de Ancelotti. Y todos sabíamos que en diciembre y enero el Madrid estaba usando en días. Sí, pero ese es otro debate. No, no, porque es que ahí entra Bale. No, no, perfecto, perfecto. Ese es otro debate. Es que entra Bale. El de la infrautilización de la plantilla es otro debate. Es que entra Bale. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Es trabajo del entrenador motivar a un futbolista. Vale, pero... A un futbolista que está desmotivado lo tienes que motivar tú. Y si no lo consigues, renunciar a motivarlo. Pero yo no sé si se ha hecho todo el esfuerzo posible con Gareth Bale. No lo sé. Estáis a mi modo de ver debatiendo de dos temas distintos. El primero que había propuesto Juanma, que ahora me gustaría tocarlo. Pero creo que hay un nexo, ¿eh? Puede haberlo. El que tú acabas de decir, Rodrigo. Sí. Jornada 1, Gareth Bale es titular. Jornada 2, Gareth Bale es titular. Jornada 3. O sea, de inicio, Ancelotti, Bale titular. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hazard también, pero como estamos hablando de Bale, me voy a centrar en Bale. 1, Bale. 2, Bale. En la 3 ya no está Bale. ¿Por qué? Ya está lesionado. Se pasa 4 meses lesionado. ¿Qué podemos decir ahí de Ancelotti durante 4 meses? En lugar de Bale, hay otra serie de jugadores. Asensio, Rodrigo... Nos podrá gustar más o menos, pero durante 4 meses ponen al Madrid líder. Clasificados en Champions. Con la ventaja que ahora están perdiendo poco a poco. También te dicen... Asensio y Rodrigo no ponen al Madrid líder. Bueno, muy poco a poco. Asensio y Rodrigo no ponen al Madrid líder. No, yo te digo que de inicio ponen a Bale. La ventaja que están perdiendo poco a poco. Yo te digo que ponen de inicio a Bale. Y que luego Bale está 4 meses lesionado. Vuelve a lesionarse. Y además coincide, este año, esta temporada, que justo está lesionado en el periodo que tiene que vestir de blanco, pero cuando tiene que vestir de rojo, se marcha con Gales. Porque esta es la última, pero ya ha pasado un par de veces antes esta temporada. Entonces, desde la perspectiva de un entrenador, yo no voy a contar. Sí, sí. Ah, vuelves justo ahora, venga, va. Pues cuento contigo en lugar de otros tíos que llevan jugando toda la temporada. Yo lo entiendo. Ancelotti ve que de repente, él le dice algo el domingo para no meterle la convocatoria y ve que el lunes está bien para jugar con Gales, joder, te tienes que desesperar. Sí, pero... Además, el argumento siempre es que Bale es muy bueno, pero es que a lo mejor para el vestuario tienes que tener un... Pero no es así, te voy a decir, en mi opinión, porque cronológicamente el partido contra el Barça es antes que el partido de Gales. Tú no sabes si Bale va a estar en condiciones o no para jugar con Gales. Yo lo que digo es que el domingo... O sea, a posteriori está claro que es todo una burla, es una charada. No, no, es una charada, es un chiste. El domingo él no está para jugar contra el Barça y se lo dice al entrenador. Y el lunes se va con Gales. Y el martes él está entrenando con Gales. Claro, sí, sí. Hoy Ancelotti, por supuesto, puede considerar que le han tomado el peli. Claro, claro, hoy digo. Gareth Bale. ¿Escuchamos a Bale, te parece? Sí, sí. Venga. Es normal tener algunas molestias. He estado entrenando bien los últimos dos meses y medio. Tuve unos minutos hace unas tres semanas. Estoy en buena forma, mucho mejor que la última vez que tuve molestias, que estuve fuera tres meses. Sí, estoy en forma, llevo entrenando estos dos últimos días. Estoy listo para jugar lo que sea necesario mañana. Y haremos todo lo que podamos. Es que a mí, de verdad, escuchando a Gareth Bale, de verdad te lo digo, me extraña mucho que le haya dicho a Ancelotti que no está en condiciones. Es que me extraña mucho. ¿Podemos volver a escucharlo, por favor? Es normal tener algunas molestias. He estado entrenando bien los últimos dos meses y medio. He estado entrenando bien los dos últimos meses y medio. Es normal tener algunas molestias. Es decir, no estamos hablando de un futbolista. No sé, puede existir la posibilidad de que esté mintiendo, por supuesto, ¿verdad? Pero no veo yo a este jugador. He estado entrenando bien los dos últimos meses y medio. Es normal tener algunas molestias. ¿Estoy en condiciones? No sé. Me parece que sería de una jeta tan grande que yo no me imagino a Gareth Bale diciéndole no estoy en condiciones para jugar el domingo, me marcho el lunes con Gales. Sinceramente. ¿Alguien puede confirmarme que esa conversación ha existido? ¿Tú me lo puedes confirmar, Sergio? No es lo que ha pasado, sí. O sea, ¿está confirmado que Bale le dijo a Ancelotti que no estaba en condiciones? No, Ancelotti en concreto no sé, pero que al club sí se lo dijo. Me imagino que Ancelotti, claro, porque es el entrenador. Pero eso está confirmado. Sí, sí. Ese es un jeta. Y me alegra que haya llegado a utilizar la misma palabra que utilicé yo el martes y por la que yo fui criticado, jeta. No, no. Pero es que tú eres una persona mucho más educada que yo. Yo soy un hombre de la calle que utiliza una jerga popular de morataraz. En un tono distinto. No, es un jeta. Es un jeta. Que él lo dijo en un tono bastante más... Es que he escuchado de todo, de Bale. Hasta la han llamado sinvergüenza. En el sentido literal del término. Es decir, una persona sinvergüenza. Ya no es que se vaya. Es que sale en una entrevista 48 horas después y dice... Diciendo que está bien. Claro. Ya no es que se vaya y no diga nada. Es que se vaya y dice que está bien. La confirmación de que esa conversación ha existido me la da Sergio Valentín y yo a Sergio Valentín le creo. A Pierre Juntille. Pero escuchad, paraaros un segundo. Si el Marte está entrenando con sus compañeros con normalidad y 48 horas antes hay un clásico ante el Barcelona, ¿vosotros creéis que un futbolista profesional no puede jugar con ese dolor que no es máximo? O sea, ¿qué tipo de dolor le impide y le dice, le provoca ese dolor tan inhumano para decirle al entrador, no cuentes conmigo ni siquiera para unos minutos que no voy a ir ni siquiera al Bernabéu? Raro eso, de lo que... No, a ver, eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que dos días después digas que estás bien. Claro, claro, es que si no va a comprar eso, yo no digo nada. Ahora yo te digo, desde el punto de vista del club, ante esta situación, ¿cómo le metes mano al jugador? No, 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 sí, es verdad que lo que... ¿Cómo le metes mano? Y ahí es donde has enlazado tú el primer tema, perdón, que estoy hablando un montón, pero es que antes has dicho, es que no puedo hacer nada. Y te he dicho, claro que sí. A ver. Yo creo que efectivamente, si el club tiene pruebas de que lo ha dicho, no puedo y ahora sí puede, pues oye. No, pero es que esto es como... Puede ser un expediente. Esto es como lo de Dembélé ahora con el Barcelona. Que tú quieres intentar atajar el problema cuando a Bale le quedan tres meses de contrato. Bale, como Jovic, se han ido hace un año cedidos. Y Barcelona ha abierto... Vale, que parece que nunca se quieren ir. Y uno se fue al Tottenham y otro se fue a la Entra de Franco. El Barça ha abierto los pendientes disciplinarios a Dembélé. Dembélé. A Gareth Bale, que lo hemos hablado esta mañana y tú me decías, tienes razón. Gareth Bale es el segundo jugador que más cobra de toda la liga. ¿Qué sale más caro? Pero mantenerle en tu equipo cinco, cuatro años cobrando y no jugando nada porque tus entrenadores no lo quieren o llegar a un tipo de acuerdo con él y pagarle dos, tres... Me da igual. Va a salirte más barato y que se vaya a otro equipo. Pero que está claro, pero que eso... Pues ya es una solución. Te he dado dos. Sí, pero que el club lo ha intentado. Ha intentado. En su día con Zidane dijo... Bueno, dijo, le quedan dos, tres diarios aquí. Y no se pudo solucionar al final porque el futbolista pues pondría problemas. Claro, evidentemente. Es más claro, perdón. A Dembélé le han abierto expedientes disciplinarios por hechos objetivos. Ya, claro. Llega usted tarde a un entrenamiento, no está usted en condiciones, no se le puede encontrar en su domicilio, le llaman y no, y está durmiendo. Una multa. Un futbolista le diga al club que no está para jugar y que Gareth esté con su selección, pues es un otro objetivo. Bueno, a mí me lo dice Sergio y yo lo creo. A mí me habría gustado, como tú tampoco estuviste presente, creo, en esa conversación, a mí me habría gustado estar presente en esa conversación. Me habría gustado. Me habría gustado. Ahora, si eso es así, este es un Jeta. No hay por dónde cogerlo. Yo creo que aunque sea un Jeta, entrenadores con más mano izquierda hacen más provecho. Bueno, yo creo que si yo estuviera ahí, yo convencería a Gareth Bale de la importancia que tiene para el Real Madrid. Y le diría, chico, si luego te quieres marchar o quieres colgar las botas, ya es un problema tío. Igual hay una cosa que no sabemos, que es un caso imposible, pero me cuesta entender que un jugador que se prepara para su primer Mundial, a jugar a Eurocopas, que es en noviembre, en un Real Madrid en el que él podría jugar con poco, que eso es una realidad, me cuesta creer que no haya un entrenador, y Ancelotti tiene mucha experiencia de ciudad en su día, que no sea capaz de meterle en el proyecto. Esa es la duda que a mí me resulta sorprendente. Porque estos dos entrenadores están considerados como entrenadores de jugadores, ancillos futbolistas, teóricamente tienen mano izquierda. Bueno, 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 bueno. Arraf está todavía esperando una llamada de Zidane, ¿eh? Pero está todavía esperando una llamada, no se mueve del teléfono, está todavía ahí diciendo, a ver, a ver, yo creo que ya va a llamar, yo creo que ya va a llamar. Entrenador de jugadores, entrenador de jugadores, más raro que un ratón colorado. Que los entrenadores no tienen que llamar a los jugadores. No, ya, pero, bueno. Hombre, sí, Dani, sí, perdona, sí, sí. ¿Cómo que no? Mira, tú tienes que, ¿con qué trabajas tú? ¿Con qué material trabajas tú? ¿Con seres humanos que juegan? En el fútbol. ¿No? Yo comentaba, comentaba Tripier, comentaba Tripier, comentaba Tripier en el Newcastle. No, te digo antes, te digo antes de que aceptara esa oferta, te digo antes de que aceptara, oye, oye, Arraf, que a mí me interesa, que tú vas a jugar, que tal, ahora, cuando ahí entran ya componentes personales de que a este no le cae bien el otro, y Maroto y el de la moto, pues chicos, pues entonces ya, apaga y vamos. Termino rápido. Cerramos con esto, por favor, eh. Rápido, termino. Cerramos ya, eh. Comentaba Tripier que Simeone le llamaba por las noches y decía Tripier, es que, muy pesado, llamando que qué tal, que qué hacía el día siguiente. Yo no veo a Ancelotti llamando a Bale. Nada, ni a Zidane. ¿Tú qué opinas de todo esto, pajarito? Que el mundo está fatal. Perfecto, muchas gracias. Que el mundo está fatal. Magnífico apunte. Si el error es mío por preguntar. Marçal Lorente, Barcelona, buenas noches. ¿Qué tal, Mari? Buenas noches. Oye, muy, soy un gran fan de tu perfil de Twitter, eh. A ver. Hoy dice... Muy acertado siempre. Dice Marçal, que se está convirtiendo en el último verso libre del periodismo deportivo en Barcelona. Un icono. Dice... Deco es integrante de la dirección deportiva del Barça. Foto 1. Aporta foto 1. No fichará en un secretario técnico, así que del organigrama, Alemán, Jordi Cruyff, Deco y Xavi asumirán la responsabilidad de la planificación del primer equipo. Añade, pero sigue teniendo su empresa de representación de jugadores. Foto 2. Efectivamente, aquí se ve a Deco con otro señor, Calvo, que debe ser el socio. Y dice... Y casualmente suena que el Barça podría fichar al brasileño del Leeds, Rafinha. Sí. Foto 3, adjunta efectivamente, es un tweet muy currado. Estoy viéndolo. Que está representado por la empresa de Deco. Curioso. Curioso. Un caso muy similar se produjo en su día en el Real Madrid cuando Pella Miljatovic, con Ramón Calderón como presidente del club, además de ser director deportivo del Real Madrid, pues tenía abierta su oficina de representación. Yo creo que hay cosas... Seguramente Rafinha Marsal es un pedazo de futbolista, pero hay cosas que éticamente no son digeribles, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo creo que hay un conflicto de intereses bastante importante, ¿no? Si eres arte, no puedes ser parte, ¿no? Si estás como integrante de la dirección deportiva del club, pues debes defender los intereses solo del club, ¿no? Y si quieres ser representante, pues llevas todos tus jugadores. Pero estar en el club y llevar tus jugadores y que el club por el que trabajas contrate a un jugador que es tuyo, no me parece que sea demasiado. Es un jugador ético, pero bueno. ¿Tú conoces a Rafinha del Leeds? ¿Es bueno? Sí, claro. Ha hecho su mejor temporada, de hecho, esta. ¿Es bueno? Muy mejor. Sí, de hecho ha crecido bastante. Es su temporada más goleadora en el Leeds. Un Leeds que está mal porque volvió a la Premier hace nada y está en situación delicada. Es un extremo superhabilitoso. Es verdad que yo creo que el Barça, con lo que tiene ahora mismo, no lo necesita. De hecho, ocupa un poco lo que hace Dembélé ahora mismo. Ya, ya, ya. Pero Dembélé se puede ir. A lo mejor están preparando el futuro del Barça. Si se recuperan su Fatih, si está Adama, no sé. No, pero Adama está cedido. Adama también se puede marchar. Había que ver, ¿eh? Rafinha Rodri ya ha llamado por Tite en alguna ocasión para la absorción. No, no, está muy bien, pero tampoco me parece un jugador titular en el Barça. No, hombre, yo creo que en el caso de Deco, él tendría que elegir entre ser asesor a la división deportiva del Barça o mantener su oficina de representación. Las dos cosas, pues, chico, sinceramente, desde el punto de vista de la ética, pues no huele muy bien, ¿verdad? Claro, claro, claro. Siempre estás cuestionado en ese sentido. Sí, sí. Oye, cuéntame, no se desatasca ni la operación de Gaby ni la operación de Araujo. Araujo cobra 900.000 euros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me ha dicho Juan Pablo Polvorinos que ha estado investigando y Gaby cobra 100.000. 138.000. 138.000. Sí, porque Gaby tiene 17 años y tenía el contrato todavía de no profesional. Perfecto. ¿Tú apostarías a que van a seguir los dos, que no va a seguir ninguno, que va a seguir uno y el otro se va a marchar? Hombre, yo creo que por la voluntad de los futbolistas se quieren quedar los dos en el Barça porque están muy a gustos y muy ilusionados y son piezas importantes para Xavi. Pero ahí está el tema de los representantes y luego de las ofertas tan tentadoras que están teniendo, sobre todo Araujo. Es que Araujo... Bueno, Juan, tiene muchas cosas. Están haciendo ofertas desde la Premier League de cobrar 8 y 10 millones de euros. Es que el United Marshal ofrece 10 a Araujo. Es que, joder, es una oferta increíble. Y el Barça le está ofreciendo unos 4 o 5 millones de euros, entendiéndole que la situación económica del club era muy complicada. Pero, por otra parte, se han enterado que el Barça ha acordado con Kessie, el centrocampista del Milan, y también con Christian Sen, que es el central del Chelsea, que si venían libres, iban a cobrar entre 10 y 12 millones de euros. Con lo cual, claro, están un poco molestos porque, por una parte, les piden un sacrificio y un compromiso por el Barça para que entiendan la situación económica. Pero, por otra parte, están ofreciendo mucho dinero a los jugadores de fuera. Joder, es que, fíjate tú. Es que, yo, vamos, el principal problema, lo hemos comentado esta tarde en Fútbol de Radio, el principal problema es ese. Es que la oferta tentadora para cuando tenga 18 años para Gaby, que ahora cobra 138.000 euros, va a ser tremendamente atractiva para él. Y luego lo de Araujo, que tiene ganas de quedarse en el Barcelona. Pero, claro, ¿quién rechaza a estas alturas, cuando puede ser un central de garantías en los próximos años en el fútbol europeo, una oferta de Junete por 10 millones? Puedes rechazar, puedes perder, no sé, digo, yo hablo, claro, es muy fácil hablar del dinero ajeno. Puedes renunciar a 2, 3 millones de euros. Yo cuando leí que habían cerrado a Christensen y a Casey, yo di por hecho que el Barcelona asumía que iban a sacar dinero por los dos futbolistas, lo hemos comentado hoy. ¿Christensen es mejor que Araujo? Yo creo que no. Me gusta más Araujo, tiene más mala leche. Araujo es un central como mucho más rocos. Christensen es como más fino, ¿no? Es un buen central, ¿eh? Y Araujo a mí me parece un central un poco más... A mí Araujo me parece el mejor central del Barcelona a día de hoy. Vamos. Lo que pasa es que, claro... ¿Y que si vendría, cubriría la parcela de Gabi o no? Mira, que si es un perfil que el Barça no tiene, es un jugador que no tiene el toque y la calidad de otro es como hacía Yaya Toure. Eso es, es un tobre. Un poco eso. Es un tobre. Ese, el jugador que yo creo que Xavi querría para... ¿Es un Davids, un Davids, por ejemplo? Con más llegada. ¿Un Makelele? ¿Makelele? No, no tanto, es más... Con más llegada. Con más llegada, más interior, como dice Marshal. Es que si el Barcelona tiene que sacar dinero para cuadrar las cuentas, que tendrá que hacer esto durante, no solo el próximo verano, intuyo que varios, ¿no? Claro, es que a mí no me cabe tanta gente. Pues tendrán que traspasar a algún jugador. Es que... Es que no nos cabe tanta gente, que estamos hablando de una superpoblación. Sí, que sí, parece que está hecho y Christensen también. Claro, es que es lo que tengo y quiero renovar a Dembélé y van a venir estos dos y también quiero renovar a Araujo ya... Oye, pero que el Barça no está bien, o sea, tiene que vender. Desde luego, el fichaje de Christensen, estoy de acuerdo con Sergio, desde el punto de vista de Araujo, es decir, oye, estos están preparando mi relevo porque se huelen la tostada de que me voy a marchar. Eso creo que encaja, ¿no? Oye, ¿cuándo juega España en el campo del español? Sábado. El sábado, ¿no, Marshal? Sí, sí, sábado siete y media. ¿Cuánto tiempo hacía que España no jugaba en Barcelona? Veinte años, sí, sí. Más de veinte años, sí. ¿A nadie le ha llamado la atención? Igual solamente me ha llamado a mí, ¿eh? Ahora acabamos con este tema rápido. ¿A nadie le ha llamado la atención, la ausencia de Sergio Busquets? A mí de inicio sí, pero luego ya escuché a Luis López y dijo que era para darme descanso. Me parece que es una convocatoria en la que te puedes permitir esas cosas. Pero solo con Busquets. Porque ha jugado 3.400 minutos en Liga. Quizá Busquets es el más desgastado de la lista, ¿eh? Si quieres poner los puntos sobre la siedad, pues Busquets es un jugador veterano y le quiere cuidar. Yo creo que no hay nada. Solo a este futbolista veterano. Claro, pues os digo que si quieres buscar los puntos sobre la siedad para ver, a ver si hay otro jugador veterano de otro equipo que pueda sentirse perjudicado. Por el edad hay por recorrido seguramente sí, Juanma. Sergio Busquets es el más veterano de España, ¿no? Sí, sí, eran Ramos y Busquets. Ya no está Ramos, es Busquets. El segundo capitán de España, ¿quién es? Jordi Alba. Jordi Alba. Jordi Alba sí va a jugar ese partido. Bueno, Luis Enrique, el 10 de junio, cuatro días antes de que arrancara la Eurocopa para España, decía esto sobre Sergio Busquets, que recuerdo tuvo COVID, ¿no? Me parece que fue. Y entonces por plazos estaba ahí en duda si finalmente iba a poder entrar en la convocatoria o no. En una lista que tuvo que hacer luego Luis Enrique por... Eso es, y decía esto. No, yo le voy a esperar, no le quiero, le vamos a esperar todos. Él juega con ventaja porque ha sido el primero y hay tiempo más que de sobra para contar. O sea, Busquets estará en la lista. Perfecto, Luis Enrique, perdóname, míster. Y el viernes pasado apuntaba esto. Y en el caso de Busi es una decisión personal, es el jugador de la selección que más minutos acumula en su equipo, 3.700 y pico minutos. Y creo que quiero tener la mejor versión de Busi, de nuestro capitán, para los partidos de junio y, bueno, he decidido que no viniera convocado, que tenga días de descanso, que pueda también ver el fútbol desde otro punto de vista, aunque él quiere estar siempre dentro del terreno del juego, pero creo que está haciendo una temporada espectacular. No sé a dónde vas porque yo no veo ningún problema. No me la como. Yo esta no me la como. ¿Me puedo comer otra? De hecho tienes a pensar mal, evidentemente, pero creo que los argumentos de Luis Enrique en este caso son sólidos. Tú puedes pensar mal. A mí no me lo parece. A mí no, 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 no. No, 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 no. Si todos lo entendemos. No, 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 que no voy. Está buscando tres pies al gato. No, no, que no voy por ningún sitio. Digo, digo, digo que quiere, dice él que prescinde de Busquets para dos partidos amistosos intrascendentes porque tiene en marzo, porque quiere tener al mejor Busi en el mes de junio. Claro, porque en junio juega más. Abril, mayo, junio, como si Busquets no fuera a jugar, por ejemplo, con el FC Barcelona de aquí a junio. Es decir, tú vas a tener mejor a Busquets porque prescindes de él en dos partidos internacionales irrelevantes. Dos semanas para un jugador de élite como Busquets a mí me parece muy importante. Y luego una cosa, Juanma. En junio se juegan cuatro partidos de la Liga de las Naciones. Que son más importantes que, convendremos todos, que dos partidos es contra Islandia y contra Albania. La Liga acaba el 22 de mayo y los partidos son el 12 de junio. Esos 20 días, Luis Enrique piensa hacer una maxiconcentración de estas, como si fuera un Mundial, para esos partidos de la... Y ahí quiere tener... Tampoco convoco a De Gea, por hecho, ¿eh? Pero yo creo que a De Gea... No, no, no. A De Gea se ha caído por otro motivo. Yo creo que se ha acabado. Te pillo con una especie de renuncio, Juanma. De Gea, De Gea, yo creo que se ha caído porque... No acepta ser suplente. Efectivamente. Él ha visto algo raro ahí y ha dicho... Bueno, el caso de Busquets yo sinceramente no veo nada raro. A veces te pillo una especie de renuncio. A ver. Y dice, tú has dicho que la mejor versión de Benzema... Eso es. Y que no se lesionaba era porque no iba con Francia. O que bien le ha venido al Madrid que Kroos renuncie con Alemania, ¿no? Y justo ha vuelto Benzema con Francia, pues qué mal que se... Y las lesiones y tal. O sea que tú lo que estás sugiriendo es que Luis Enrique estaría pensando en recuperar la mejor versión de Busquets para el FC Barcelona. No, lo que está pensando... Sí, es lo que está diciendo. No, lo que está pensando... No, no, es lo que está diciendo. O sea... No, 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 no me dé la vuelta de la tortilla. Sí, hombre. No, 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 no. Hombre, toma. Juanma, te estás quedando. Yo te estoy diciendo que tú dices que Benzema tiene su mejor versión porque cuando no llega el parón de selecciones puede descansar y entrenar dos semanas. Sí. Y yo te digo que Busquets, evidentemente, como a Benzema, le viene bien este parón de las selecciones. Y dado que los dos partidos de la selección española son amistosos y no hablamos de un jugador joven al que hay que probar, pues entiendo... Correcto, pero son amistosos, como dices tú, con ese tonito tan desagradable. Para todos, para todos los jugadores, ¿eh? Y para todos los futbolistas veteranos, ¿eh? Hemos rellenado minutos del primer palo defendiendo que, o criticando a Luis Enrique, porque ¿por qué lleva Ramos con 35 años? ¿Para que bata solo récord? Pues mejor que se quede, pues, Busquets. Ah, vale, vale, vale. Una cosa es que esto... Ahora lo entiendo. Una cosa es que esto no se haga habitualmente. Sí. Y otra cosa es que esté mal. A mí me parece que el jugador que más desgaste tiene de la selección de campo es Busquets. Bueno, pues nada. Y que dos partidos... Pues no hay tema. ...en mitad del momento crucial de la temporada... Pajarito, no hay tema. ...son perfectamente prescindibles. Yo cuando he hecho el guión... Y además no hay mundial en junio. Lo ya he dicho a Pajarito. Pajarito, tú ves tema aquí y me ha dicho, para adelante, Juanma. Es cierto que sorprende tanto esto... Luego lo explico Luis Enrique. Sorprende porque no sé suele hacer, pero está bien hecho. En el momento del vídeo y de la convocatoria, yo me llevé... Ostras, que se ha saltado Busquets. Y la empresa se le pregunta por ello. Es decir, no es lo normal. Y de repente... No es lo normal, os llama la atención, pero luego veis que no hay tema. Muy bien. No, yo lo que creo es que los argumentos de Luis Enrique son sólidos. Pero que quien quiera pensar mal, oye, pues puede pensarlo. Perfecto. Habría que ver qué pasa, por ejemplo, yo qué sé, si sigue Luis Enrique en tres años, cuando Dani Carvajal tenga 34, haya una ventana como esta, si dice Luis Enrique lo mismo, por ejemplo. Y más, y más. Si está Rubiales, Luis Enrique sigue hasta dentro de 10. Oye, una cosita solo. ¿Por qué es a las 7 y media el partido del sábado? Ah, no sé. ¿Un sábado de la selección? Ah, no tengo ni idea. Yo creo que Rubiales hay... Primero, estos partidos yo no los entiendo, ni los comprendo, ni los jugaría. Me parece una pérdida de tiempo, pero en fin. Bueno, hay partidos oficiales. Lo que pasa es que España no se está buscando un billete para el Mundial. Claro, pues entonces que descanse España, que no está buscando un billete para el Mundial, y descansan todos, no solo busquets. Pero había fiesta FIFA. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Tienes que buscar un partido. Es que para los enriquecitos son útiles. A mí también me va a hacer un pestiño. No, oiga, busque usted otras alternativas. ¿Qué quiere usted? Probar a Dani Carvajal, si ya lo conoce, hombre, ya lo conoce. Pero lo de que juega en el moñito, no... Era cuando se paraba solo para jugar amistosos, pero esta sí tiene sentido, porque tú no sabes si vas a jugar repesca o no. Dame Artifin, por favor, Dani Blanco. Pues mira, vamos a darle Artifin. Mira, Busquets lo que va a hacer en este par de sanciones es tomar Artifin en casa, porque claro... A Sergio Valentín, que está desafortunadísimo. Dos pastillas antes del desayuno. ¿Qué tiene Artifin? Pues lo recordamos, con tritinsulfato. Cartílago de tiburón. Cartílago de tiburón. Glucosamina. Y vitamina C. Cartílago de tiburón y la cúrcuma. La cúrcuma. Fantástica. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias, en tres W. Parafarmacia, mundonatural, pajarito.es. Mundo natural. Pajarito.es. Pajarito.es. Comiendo, ¿eh? Cartílago de tiburón. Controitinsulfato. Glucosamina. Y vitamina C. La cúrcuma. Y en parafarmacias. Artifin. Mundo natural. Erling Haaland, ¿lo tenemos doblado a Haaland? ¿A hombre? Por la misma persona que ha hablado a... Porque es grande, ¿eh? Y estoy comprobando que pajarito.es está libre, ¿eh? O sea, que estáis a tiempo de comprar. Pero no, pero... No, lo voy a registrar yo, ¿eh? A pajarito le... Pero si es que no tiene, ¿no? ¿Cómo va el canal de este de TikTok que tenías? De Twitch. Ah, de Twitch. Es un solar. Un solar en Murcia. Pero arrancaste como muy fuerte, pero luego te viniste abajo. Empecé muy fuerte, luego me dijeron que ya podía empezar a cobrar y lo dejé. Y lo dejaste, porque a ti el dinero no te... Para que no se me subiera la cabeza. A ti lo que te gusta es el tiempo libre, las vacaciones y esto, esto te mola. ¿Tú podías cobrar? Sí, sí. ¿El qué? ¿Tú podías cobrar? Yo ya podía cobrar. Claro, y tú también. Pero dije... El dinero es muy fácil, ¿no? Ya. Pero te tengo que buscar un mote, porque tú sin mote no cobras. Él cobraba por pajarito. Pajarito. Pajarito López es como una marca. De hecho, era David López en Twitter y empezó a ser pajarito. Pajarito López. Se dio cuenta de dónde estaba. Aproveché la oportunidad. Oye, vamos a escuchar a Haaland. No, que es un icono pop. Ahora hay arte digital. Sí. Hay pop art, como antes. Sí, sí, pop art. Es verdad. ¿Cómo se llamaba este, el de las gafas, que hacía cuadros de esos...? ¿El de las latas? Sí. Andy Warhol. Andy Warhol, sí. Que era muy amigo de Pelé. De Pelé. Si Warhol viviera, haría una foto de pajarito López. Exactamente. Haaland, hablando sobre Cristiano Ronaldo. Yo creo que aquí sí puede haber conexión. Son muy parecidos los dos, fíjate, Haaland y Mbappé. En el sentido de que ellos quieren trascender, quieren ser importantes, quieren ser futbolistas que marquen la diferencia. Y que van a elegir su destino futbolístico en función de eso, más que de la capacidad económica que tenga el club. Yo estoy convencido de eso, ¿eh? Porque fíjate lo que decía de Cristiano. Cuando estaba en el molde, en mi equipo de Noruega, veía muchos partidos de Champions League. Podía ver la cara de Cristiano Ronaldo y parecía que decía, hoy voy a ser el hombre del partido. Voy a marcar goles. Y eso era lo que hacía. Lo mejor era su dedicación y su hambre por triunfar y por ser el hombre del momento. Bueno, yo creo que él ha crecido además, como los noruegos, viendo la Premier League en su día en los comienzos de Cristiano y su padre, que creció allí. Y del molde salió Solskjaer, que es natural de ahí. Y creo que él tiene ese hambre porque desde el minuto uno, lo que nos sorprendió desde el Salzburgo, si os acordáis, el nivel de media de goles y de apariciones, es una de las más brillantes de los últimos 20. Espera un segundo que voy a despedir a Marsal, que sigue ahí. Ah, Marsal sigue ahí. Como es tan educado, sigue ahí todavía. Marsal, gracias, perdóname. Vale, nada, tranquilo. ¿Quieres decir algo más o no? No, no, nada más, nada más. Que el Barça no... Bueno, vende aquí los medios de que no lo descarta. Pero bueno, ya sabes que primero dijeron que sí, que lo tenían muy encarrelado, luego que no. Que el Barça tiene un menos 144 millones de límite salarial, con lo cual... Yo creo que descartamos al Barça de esa carrera por Haaland y que el tema está entre el City y el Real Madrid. Se están llevando todos las manos a la cabeza porque te he tenido ahí esperando cuatro minutos y se me ha ido el salto al cielo. Me hago mayor, Marsal. No te preocupes. Me hago mayor. Hace 20 años te habría tenido media hora, no cuatro minutos. Me hago mayor y voy mejorando en el tiempo. Venga, gracias, Marsal. Un abrazo. Que vaya muy bien esta mañana. Estabas diciendo, Rodrigo. No, que pertenece a la generación Haaland, que creció en molde, que salió... Nadie esperaba a Solsker, un jugador como él. Y él yo creo que se fija en ese salto y creo que su impacto es de los más... Más brutal, yo creo, que el de Mbappé. El impacto, ¿no? En tan poco tiempo. El de Mbappé yo creo que es otro jugador. Me parece que fue aquí... A lo mejor fuiste tú, Rodrigo. Bueno, yo lo escuché en el primer palo, seguro. Es que no me acuerdo. Que Haaland hace bien hasta esos pequeños pasos de saltar del molde, no a un super equipo, sino a Salzburgo. Salzburgo. Es que, gente, poquito a poco. Salzburgo, Borussia Dortmund, que tampoco es un gran equipo, pero tampoco es un... Yo creo que está bien asesorado. Élite en Europa. Y ha sido tres años. Pero tú no crees que va a apostar más por el proyecto deportivo que por la economía. Por eso. Sí, yo creo que... Y que es parecido a lo que está haciendo Kylian Mbappé. Pero si queremos comparar la carrera, por ejemplo, como mencionaba el Cristiano con la de Haaland. Cristiano antes de venir al Madrid estuvo en el United. Y antes del United... Con 17 años. Es que va al Sporting de Lisboa al United con 18. Ya. Haaland, ya... Pero ¿hasta qué años está en el United? Está... Está un montón de tiempo. Por eso. Sí, hasta los 25. Lo que me refiero es que él antes de... Lo que quiero decir es que Haaland es joven. O sea, si viene al Madrid ya no va a estar en ningún otro club. Ya, pero Haaland ya ha estado en Bundesliga. Ya ha estado en el Borussia Dortmund. Un equipo puntero. Es un equipo de Champions. Lo que quiero decir... En Inglaterra se habla... No sé si es un argumento bueno o malo. Yo lo pongo aquí. A mí me parece un argumento interesante, por lo menos. De que el City le está diciendo a Haaland, por miedo al glamour, que el Madrid es el número uno, etc. Y el City es un equipo que se está construyendo y que lo que puede poner por encima de Madrid es el dinero. Vente al City, estás aquí unos años y luego te marchas al Real Madrid. Es lo que se está hablando de la prensa. Yo creo que tiene un ejemplo y es Mbappé. El City no ha ganado la Champions, el PSG tampoco. Pero el City juega en la Premier League. Sí, sí. Es otro nivel respecto a la League One. Pero no lo ha ganado. O sea, quiero decir, es un proyecto mucho más ganador. Es la Premier League. Pero, gente, es que no puedo comparar el proyecto del City. Con una estabilidad que ya la querría cualquier equipo, vamos, salvo el Atlético con Simeones, que no hay. Y ahora el Liverpool World Club, que Guardiola lleva ahí, ¿cuánto tiempo? Sí, cuatro o cinco años. Cuando el City, como si la gente estuviera... Pero Haaland... No, pero que no quiero comparar... A nuestra carrera en el City, jugadores. Pero Haaland... Lo que quiero decir es que no quiero comparar el proyecto del PSG... Ah. ¿Vale? Que comparten el dinero, el origen y tal, con el del City, que me parece que es un proyecto más serio deportivamente. Pero a mí más serio deportivamente me parece decir, me voy a juntar con la estrella del momento, que es Mbappé. En el proyecto del momento. Y los dos tienen argumentos. El City también tiene argumentos. Yo creo que si tú a cualquier jugador de élite le preguntas, oye, ¿sabes qué Mbappé va a ir allí, no? Igual lo sabe. No lo sé. Y te dirán, hasta hace poco se ha utilizado eso como argumento en contrario. Claro, claro. Todos tienen argumentos. Claro. ¿Cómo le puedes dar la vuelta al calcetín? No, no, yo estoy dando mi opinión desde fuera. Y yo pienso que un jugador que es ambicioso, quiere jugar, y esto lo hemos comentado con muchos. Sí, sí, sí. Es lo que quería hacer Zidane cuando estaba en la Juve. Es lo que quería hacer Ronaldo cuando estaba en el Inter, y que es lo que hizo hacer Beckham cuando estaba en el United. Luego salió mal cuando salieron todos, pero antes salió bien. Creo que el Madrid tiene que ir a por los dos, pero me parece que Haaland, por lo que se va a encontrar aquí de competencia, creo que podría preferir jugar en el City. Hombre, también va a tener... ¿Vosotros creéis que a Messi y Cristiano les hubiera gustado jugar juntos? Seguro. No lo sé, pregunto, no sé. Seguro, por supuesto. Yo creo que Haaland, competencia, ¿en qué sentido? Haaland va a jugar en el City y va a jugar en el Real Madrid. Si Haaland viene al Real Madrid, va a ser titular. Si piensa que no va a jugar... Van a ser titulares Haaland y Mbappé. Pero más fácil es que no va a jugar. Si Haaland piensa que no va a jugar, no estamos jugando. No, hombre, no. Pero que él sabe que va a jugar, él sabe que va a jugar. Este tipo de jugadores juegan. Juegan, juegan, por lo complejo de la operación económica. Y porque sí, porque juegan, porque juegan se lo faltaría. Es que si no, se busca un entrenador que encaje a los jugadores y diga, no, no, no se preocupe usted, que conmigo van a jugar los dos. Pero convenimos que es más fácil que juegue en el City. Yo creo que va a jugar en los dos, Dani, de verdad. Que va a tener competencia, pero que Haaland es que es buenísimo. Yo creo que también, pero me parece que es un poco más fácil. Porque en el City es que es el delantero. O sea, con el pellejo de Haaland. Y yo creo que los dos clubes tienen muchos argumentos. Muchos. O sea, el City es un equipo que pelea todos los años por la Premier League, por la Champions League, aunque no le haya ganado. Fue finalista la última edición. Con Guardiola, un entrenador que te mejora siempre. Tiene que decir, tengo a Guardiola. Es un técnico que te va a hacer mejor delantero. Sí, pero en Manchester es muy aburrida, ¿eh? No, hombre, no. He dicho que todos tienen argumentos. Tiene más argumentos el Madrid de aquí a Lima. Hombre, por favor. Yo he puesto otro argumento. Hoy te he hablado sobre Haaland. ¿CVC puede ser una salvación para que el Barça, una posibilidad más que salvación, para que el Barça pueda fichar a Haaland? No. Es un paso más adelante que tiene, pero yo creo que tendrá que hacer otros pasos y otros temas para poder ponerse en una situación económica para ese tipo de jugador. Pero eso ya es estrategia del Fútbol Club Barcelona. Yo no sé primero si van a estar con los CVC, pero no sería el único que deberían hacer. Primero, hombre, todo apunta que Mbappé está en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, todavía no lo sabemos. Lo que sí que sé, yo lo vengo diciendo, que no está en el PSG, porque esto ya estaría desde hace meses, ¿no? Ojalá esté en el Real Madrid, bueno. Y luego si Ojalá recae en las filas españolas, pues que recae en algún equipo español, ¿no? Pero, hombre, para la competitividad o la emoción, a lo mejor es mejor que esté en otro, pero bueno, también estaría muy contento si gane en el Real Madrid, ¿no? Para la competitividad estaría muy bien que jugara en el Real Madrid, pero no le disgustaría que jugara en los dos en el Madrid. Bueno, pues hombre, pero un segundo, presidente Pérez, que tiene usted el ok de Javier Tebas para que pueda usted juntar en el Real Madrid a Mbappé y a Jalá. Y a Javier Salgato siempre le ponen un micro y Tebas opina de lo que faltaría más. Ya, pero que el presidente de la Liga asuma que Mbappé está fichado por el Madrid. No puede dar por hecho un fichaje, un presidente de la Liga. Que él, con buen criterio, me parece que querría que los dos jugadores estuvieran en un equipo cada uno, pero que no le gusta que estuviera en el mismo. Y luego ha hablado otra vez sobre la Superliga, que es su tema referente. Ahí sí puede hablar. ¿Eh? Ahí sí puede hablar. Bueno. Para defender su negocio, vamos. Si no puede hablar ahí. Su negocio no, es el negocio también del Real Madrid, ¿eh? Bueno, pero él es el presidente de la Liga. A ver si es que el Madrid está fuera de la Liga, ¿no? Su negocio, ¿no? Él es un gestor, él es un empleado de los clubes. Es el negocio también del Real Madrid, del FC Barcelona. Es que parece que fueran ajenos a esto. No, esto es lo que están diciendo. Es, oiga, yo de la tarta quiero más, porque provoco más, produzco más. Eso es lo que están diciendo. Pues bueno, la Superliga, siempre digo, Florentino nunca pierde, siempre está con algo, ¿no? No sé, es un concepto que empezó hace muchos años, ¿no? La Superliga, lo he explicado, es un concepto que los grandes clubes, que es el que tiene Florentino, sobre todo Florentino, ya no digo Real Madrid, es un concepto más bien personal de él, ¿no? Que los grandes clubes son los que tienen que dominar y mandar en todo el fútbol, y que en todos los ingresos y todo, y que ellos reparten el dinero por solidaridad. Eso es lo que dijo y dijo en el chiringuito, ¿no? Pues ese concepto sigue existiendo y yo creo que, bueno, pues la Superliga, ellos dan mucha importancia a lo que pueda resolver la Unión Europea, yo no creo que tenga tanta importancia, porque los gobiernos de Europa ya se han posicionado, ¿no? Y los tribunales de justicia lo que hacen es aplicar las normas que aprueban los... En este caso, que apruebe la Unión Europea. La Unión Europea tiene muy clara que no quiere proyectos de Superliga, ¿no? A mí me consta que están trabajando en otro ahora otro proyecto, porque ya aquel que hicieron ya fracasó a nivel de competición, y ahora ya saben que los ingresos no van a estar, y están ideando, pergeñando otro proyecto que nuevamente será un fracaso. Lo que pasa es que, bueno, siguen enredando. No, bueno, yo creo que que sea tan transparente, aunque pueda opinar de esto, solo daña a su negocio, ¿no? Que sea el negocio de todos, pero creo que no ayuda, ¿no? A tener, digamos, una posición tan clara, no es de buen gestor, ¿no? Yo creo que uno tiene que intentar no tomar la batalla por perdida. O sea, decir, bueno, estos están enfadados conmigo, se van a ir por otro lado, y yo voy a intentar de todo, ¿no? Es que son los clubes más fuertes, ¿no? Me da la sensación de que no ayuda este discurso a que él pueda conseguir que sus intereses vayan a su sitio, ¿no? Es que sinceramente yo creo que no hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Bueno, porque él tampoco igual ha hecho por ello, ¿no? Javier Tebas pelea por lo que él considera que es lo mejor para la Liga, y Florentino Pérez pelea por lo que considera mejor para el Real Madrid, y son posiciones opuestas. Entonces yo entiendo que son irreconciliables. Pues de momento va ganando Tebas, yo no sé quién va a ganar. Ya, ya, ya. Pero lo que está claro es que... Que perdemos todos. Cuando llegue la Superliga, si llega en algún momento, las ligas locales no van a desaparecer. O sea, seguirá. Ya, pero bueno, llega será muy... Con el nivel que será, Rodi. Bueno, pero la Liga Local seguirá con Superliga. Bueno, pues lo que veremos. Como ha pasado en el Vagon César, que no es lo mismo, ¿eh? No vemos lo que ha pasado. Hay muchas diferencias con el mundo del básquet y con la Euroliga y las... Ha dicho Tebas que es interesante que están preparando un nuevo proyecto. Bueno, a mí el primero no me gustó, esta ya es mi opinión. No me gustó que se eliminara la meritocracia. Sí, exacto. Es clave, vamos. Y bueno, en las dos entrevistas que dio Florentino Pérez, él percibió la reacción negativa por todo el mundo, a nivel de clubes, porque habló todo el mundo de que eso no podía ser, y ya reculó, y yo me imagino que en este nuevo intento pues van a cambiar esa manera de acceder. Ya has comentado que habría ascensos y descensos, has comentado que los equipos pueden bajar y pueden subir. Ya que se presentó de una manera, yo creo que todavía... Precipitado, ahí se precipitó, Flor. Sí, sí. El escenario y la comunicación... ¿Cómo? Flopper se precipitó, ahí. Flopper, por favor. ¿Quién lo sabe, eh? Ese es su director del programa. Florentino Pérez. Se precipitó. ¿Tú te crees que Florentino Pérez es Joan Laporta? Florentino Pérez no habla con maniquís. Florentino Pérez es un hombre serio. Es una forma de llamarle destructivamente, es una forma de contar nombre y apellido. Florentino, pues es más corto, Flop. No, no, te metes tú en tus berenjenales y sales tú, que yo ya tengo los míos. Muy bien, pues nada, vamos a marcharnos para seguir en realidad, porque vamos a hablar del tema psicológico, psicología y deporte. Te viene bien. ¿Eh? Te viene bien. Hombre, siempre, siempre viene bien. Vamos a hablar de jugadores racionales. Sí. Y jugadores no espasionales, ¿cómo me ha dicho? Y racionales. No, hombre, racionales no. ¿Viscerales? No, viscerales tampoco, viscerales tampoco. Vamos a hablar de jugadores racionales y emocionales. Exactamente, con Oliver Martínez. Yo soy emocional. Bueno, todos somos racionales y emocionales, ¿no? Salvo Sergio Valentín, que es quizás solo emocional. Luego, en las otras noticias de la jornada, traemos a Ashley Barty. Bueno, tremendo. Es tremendo lo que le pasa al mundo del tenis, de verdad. Ahora, cada uno, por supuesto, decide qué hacer con su vida. Agotada físicamente. Sergio, muchas gracias. Has estado francamente desafortunado, pero nos alegramos igual de tu presencia en este programa. Que te vaya bien, Juanma. Venga, igualmente. Rodrigo. Un placer, ¿eh? Gracias por venir, Juanma. Venga, muchas gracias a ti, Rodrigo. Gracias, José. Gracias. Hacemos una pausa y seguimos, venga. El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio Madrid 99.1 FM Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un SUV. Nuevo Toyota CH-R Electric Hybrid. Lo extraordinario se hace referente. Ahora con llantas de 18 pulgadas, sistema Toyota Smart Connect con pantalla más grande, control por voz y mucho más. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente en Doctor Federico Rubio y Galí 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid. ¿Quiere pasar unos días de relax y descanso rodeado de arena blanca, aguas tranquilas y un clima maravilloso en Benidorm? En el Hotel El Palmeral, a tan solo 30 metros de la playa de Poniente, lo encontrará. Haga su reserva llamando al 965-850176 o en hotelpalmeral.com. Recuerde, Hotel Palmeral. Anuncio emitido en colaboración con Turismo Comunidad Valenciana. ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91-06-09-552 Últimos días para aceptar la oferta que ha lanzado Otis, multinacional dedicada a la fabricación, instalación y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas para adquirir las acciones que actualmente no posee de Zardoya Otis. Si eres accionista de Zardoya Otis y quieres aceptar la oferta de 7,07 euros por acción, consulta con tu banco o asesor financiero. Recuerda que el plazo termina el 1 de abril. Más información en opazardoyaotis.com o en el 900-800-905. Folleto registrado en la CNMV. Dime Luis, ¿qué pasa? Pepe, quedamos otro día, que me voy directo a CMA Internacional. Esa es la clínica del Dr. Mato Ansorena, ¿no? Son referentes en injerto capilar. Exacto. Acaban de sacar una oferta en injerto capilar sin límite de folículos y por solo 3.990 euros. Así que voy ya, que esta oferta es solo hasta el 20 de abril. Clínicas Mato Ansorena. Líderes en injerto capilar. Pide cita en clínicasmatoansorena.com o llamando al 915626505. Para poder funcionar, Libertad Digital necesita su colaboración. A otros los podrán comprar. A nosotros no, porque les tenemos a ustedes. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. 91 409 4002. ¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 al aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95 euros, podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en YoQuiero1.com o envíe un WhatsApp al 696 090184 y haga su pedido. Recuerde, YoQuiero1.com o WhatsApp al 696 090184. Recuerde, Unidades Limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad. Si piensas, necesito algo de dinero. Puedes pensar a lo pequeño y tener un problema o pensar a lo grande y tener una solución. En un minuto, el dinero que necesitas con las mejores condiciones y una gran flexibilidad. Bondora. Es fácil con B de libre. Y otro truco. Recuerda esto. Tu dinero ahora con Bondora. Punto es. Con Nuguel Ansulé. Ríete de los problemas. Cabello graso. Ja, ja. Caída de cabello. Nunca más. Nuguel Ansulé. Número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos. Es Radio. Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. El primer palo, con Juanma Rodríguez. Os presentamos Home Plus Natur Air, que ya sabéis que es el purificador de aire más potente del mercado por su gran capacidad de purificación, que alcanza los 150 metros cuadrados, por su doble sistema de limpieza del aire, por su filtro Truepa 13, que elimina hasta el 99,97% de las partículas nocivas y porque lo puedes financiar sin intereses y por menos de lo que cuesta un café al día. Tienes que entrar en yoquiero1.com y ahí ves toda la información o llamas al 910806368. 910806368. 910806368. Con un producto avalado por el Grupo Planeta. 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 Ay. Dios mío. Qué cansada es la radio. Oliver Martínez, buenas noches. ¿Cómo estamos, Juanma Rodríguez? Pues muy bien. ¿Cómo está Grace Martínez? Pues está aquí al lado viendo el iPad. Sí. Mal hecho por mi parte. Sí. Pero es la única manera de que no venga a interrumpirme mientras grabo el programa. ¿Podemos hablar con Grace unos segundos? ¿Quieres hablar con ella? Sí. A ver, un segundo. Vale. Grace, ¿quieres salir de la radio? Claro. Venga. Espera. Grace dice que quiere salir de la radio. Hola. Hola, Grace. Hola. ¿Qué estás viendo en la tablet? Unos vídeos que se llaman Daniela. ¿Se llaman? Daniela. Daniela. ¿Y qué son? ¿Unos dibujos? Bueno, no. Son vídeos de una niña que hace vídeos de YouTube gastando bromas a su madre. ¿Qué le hace? Ah, bueno, no te he entendido. Lo de la madre no te he entendido. Bueno, y Daniela es una niña pequeña, ¿no? Bueno. Sí. Sí. Más más. Que hace bromas a su madre. ¿A que le hace bromas a su madre? Vale, vale, vale. ¿Tú haces muchas bromas a tus padres? Uy, sí. Sí. Yo a mi madre le hice una que se me quedó en el piso enganchado. Sí. Le puse cola por alrededor y se le quedó pegado en la mano. Ay, madre. Qué mala eres, Grace. Yo pensaba que eras buena. Madre mía. Cuando duermes, bueno. Menos mal que yo estoy en Madrid y no en Barcelona porque entonces a mí lo que me harías a mí. Madre mía. Bueno, bueno. Pues nada. Grace, muchas gracias por hablar con nosotros en la radio, ¿vale? Adiós. Un besazo. Un besito. Adiós. Un beso. Cuídate. Muy bien. Hola. Bueno. Su minuto de gloria. Madre mía. Madre mía de mi vida. Bueno, así empiezan las estrellas de Hollywood, ¿no? Efectivamente. Haciendo pequeñas apariciones en los medios. Hoy, Oliver, vamos a hablar sobre jugadores racionales versus jugadores emocionales, ¿verdad? Correcto. Hoy me ha parecido interesante hablar de este tema porque siempre que hablamos de equipos, etcétera, y del tipo de fichajes que se hacen, las secretarías técnicas, los directores deportivos suelen fichar a los jugadores, bueno, en base a posiciones, ¿no? O sea, busco un lateral ofensivo, busco un central izquierdo, busco un delantero centro, pero pocas veces se hace la selección de personal, es decir, la selección de jugadores, en base a un criterio que tenga que ver también con la personalidad de los jugadores, ¿no? Y en un vestuario es fundamental que estas personalidades encajen y que además encajen con la filosofía y los valores de un club, ¿no? No todo el mundo vale para el mismo club. Entonces, hoy quería hablar de esto para un poco establecer la diferencia entre el perfil de un juego racional y el de uno emocional. Perfecto. Si dices que pocas veces se hace ese perfil a la hora de… pues como en cualquier trabajo, al final, el fútbol profesional es un trabajo muy bien pagado y que tiene un gran componente de inspiración, artístico, pero es un trabajo, es decir, la gente tiene que ir a entrenar, tiene que estar a disposición del entrenador. Como dices que pocas veces se hace un perfil psicológico, en este caso, es porque tú crees que debería hacerse más veces. Por supuesto. Y totalmente, pienso totalmente en ello, ¿no? Es decir, creo que tú tienes primero que mirar qué jugadores tienes y cuántos te faltan para complementar un equilibrio en esa plantilla, ¿no? Entonces, si te parece, explicamos un poquito qué es un juego racional y un jugador emocional para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Vale, si dices racional y emocional, pues yo creo que cualquiera más o menos, pero tú seguro que vas a profundizar mucho más, ¿no? Bueno, lo intentaremos, a ver, pero lo voy a hacer fácil para que todo el mundo lo entienda, ¿no? A ver, un jugador racional, porque en el fondo todos podemos ser racionales y emocionales en un momento determinado, ¿no? Sí. Pero hay una de esas, de esos dos hemisferios, hay una de esas dos partes que priva mucho más que la otra, ¿no? Entonces, los jugadores que son más racionales, aunque vuelvo a repetir, un juego racional también puede ser emocional en un momento determinado y un emocional también puede ser racional, pero aquí estamos hablando de los que son en su mayoría racionales y en su mayoría emocionales, ¿vale? El jugador racional siempre piensa antes de actuar, ¿vale? Es un jugador que se toma más tiempo en la toma de decisiones. El jugador emocional suele actuar más por impulsos, es decir, que actúa más por sentimiento a veces que por una creación cognitiva de lo que toca en cada momento, ¿no? Lo que pasa es que el jugador emocional hace eso porque la mayoría de las veces le ha salido bien. Normalmente el jugador emocional es más talentoso que el jugador racional, pero el jugador racional equilibra su rendimiento porque hace mejor las cosas o comete menos errores, que ahí tenemos otra diferencia. Normalmente el jugador emocional comete más errores que el jugador racional. ¿Por qué? Pues porque el racional lo piensa mucho antes de hacerlo y el emocional arriesga más, ¿vale? Luego, por ejemplo, en cuanto a las relaciones de vestuario, el jugador racional suele ser más frío en sus relaciones, es decir, va un poquito más a su ola y los grupitos que hace son más cerrados, pero son más fieles. O sea, normalmente tiene un grupito de tres o cuatro colegas dentro del vestuario, por así decirlo, pero ese grupo es un grupo, digamos, que no se mueve. Es un grupo que hace muchas cosas juntos, ¿no? Sí, sólido y que incluso una vez que abandona el equipo mantiene esa relación, ¿no? Correcto. Y el jugador emocional se lleva bien con casi todo el mundo y también se puede llevar mal con casi todo el mundo. Es decir, va saltando de grupo en grupo y eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Perfecto. Gareth Bale se ha pasado de racional en este caso. Escúchame una cosa. Lo ideal sería un 50-50, ¿no? Es decir, si hay una plantilla de 25, pues 12-12. Sí. Yo creo, desde mi punto de vista, que lo ideal es que haya un equilibrio por un motivo. Porque el fútbol o el básquet o los deportes de equipo, que lo estamos enfocando un poquito en los deportes de equipo, donde hay varios jugadores, tiene diferentes momentos. Hay momentos en los que toca ser racional y hay los momentos en los que toca ser un poquito más valiente, impulsivo, arriesgarse, etc. Eso pasa mucho en las finales, en la Champions League, en las competiciones donde hay momentos en los que tienes que ir a por todas y hay momentos donde lo que tienes que aguantar es el partido, ¿no? Para que todos nos entendamos, ¿no? Entonces, que tú tengas una plantilla donde puedes tirar de todo tipo de jugadores de este perfil y saberlos equilibrar es fundamental. Es fundamental. Tú no puedes tener un equipo solo de gente racional y un equipo solo de gente emocional, ¿no? Tienes que tener muy bien complementado no solo los jugadores de un once inicial, por ejemplo, sino también tienes que pensar qué jugadores van a sustituir a esos que tengan otro perfil. Por eso se busca siempre, cuando hablamos de este jugador ha revolucionado el partido, ¿no? Fíjate que normalmente el jugador que revoluciona un partido suele ser más emocional. Suele ser un jugador que empatiza más con la grada porque contagia más, que es otra de las características del jugador emocional, que contagia mucho más que un jugador racional y eso puede ser bueno cuando es positivo. O sea, un jugador emocional que le están saliendo bien las cosas puede levantar un estadio. Pero también puede ir en negativo. Un jugador emocional es capaz, y que se me perdone la palabra, de cometer las cagadas más grandes. Ah, perfecto. Pero aquí te tienes que mojar. Tú dices, bueno, es muy difícil que haya doce y doce. Si tú tuvieras que apostar, ¿por qué es mejor para un deporte de equipo? Si más jugadores emocionales o más jugadores racionales, ¿tú por qué apostarías? Pues mira, yo en los puestos de defensa optaría por jugadores más racionales. Y en los puestos de ataque, por jugadores más emocionales. ¿Por qué? Porque la defensa es la constancia, la seguridad, el bloque, la solidez. Y eso requiere de un trabajo de comunicación, de automatismos, de que todo el mundo lo tenga súper claro. Ese es el papel básico de los defensas. Pero luego en ataque muchas veces necesitas fantasía, necesitas arriesgar, necesitas que dentro de un sistema de juego y dentro de, evidentemente, un orden táctico, aquí no estamos hablando de una cosa que se hace emocional y la otra que se hace un loco, un alocado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay jugadores que hay un momento determinado que tienen que atreverse a hacer cosas. Y tienen que tener creatividad, que ya hemos hecho muchos programas sobre la creatividad. Entonces, si tú me dices que me moje, yo creo que lo ideal sería eso. Pero también es ideal que esto también en un equipo, si hay un once inicial, pues puedas contar con cinco jugadores o seis racionales y el resto emocionales, para que haya ese equilibrio. Perfecto. Me gustaría preguntarte, pero yo creo que más o menos en la cabeza todos tenemos, ¿no? Por ejemplos de futbolistas. Vamos a elegir futbolistas, aunque estamos hablando de deportes de equipo, ¿vale? Sería aplicable a cualquier deporte de equipo. De futbolistas racionales y emocionales. Yo creo que más o menos todos podemos tener jugadores que encuadren o encajen en esa definición en la cabeza, ¿no? Bueno, igual nos llevaríamos a una sorpresa. Sí, por ejemplo, si te digo Toni Kroos, jugador racional. Totalmente. Lo tenía el uno en la lista. ¿Luka Modric, jugador racional? Bueno, es un jugador racional, pero fíjate que es un jugador que contagia mucha emoción. Es decir, que Toni Kroos, perdón, Luka Modric, es más emocional de lo que parece. De lo que parece, pero más racional. De lo que parece. Pero lo meteríamos, lo etiquetaríamos... Como racional. Más como un jugador racional. Como racional. Por ejemplo, jugadores... Perdona, disculpa, disculpa. No, no, para cambiar de equipo. Dani Alves, clarísimamente, jugador emocional. Correcto. Dani Alves, por ejemplo, jugador emocional. Por cambiar de equipo, yo qué sé, si me voy a... Hay uno muy claro en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, pues emocional sería... Joao Félix, ¿sería emocional? Bueno, Joao Félix, podríamos decir que es un jugador... ¿Híbrido? Para mí es un híbrido, sí. Es un híbrido. Sí. Pero, por ejemplo, Luis Suárez... Ya lo estabas hablando de Luis Suárez. Es un jugador emocional. Vinicius es un jugador emocional. Pero, por ejemplo, Lucas Vázquez es un jugador racional. Racional. Benzema es un jugador racional. Pedri es un jugador racional. Y Mbappé, ¿tú qué piensas? Yo creo que Mbappé es un jugador emocional. ¿Tú crees que es emocional? Sí. ¿Sí? ¿En qué te basas? Pues creo que... Pues no lo sé. La verdad es que no sé en qué me baso. Me haces una pregunta que me deja un poco en evidencia. Pero no sé por su forma de interpretar el fútbol. Tú dices que no, que es más racional que emocional. Para mí es más racional. Para mí Mbappé es un genio. O sea, Mbappé es un jugador que no se altera ante la presión. Por lo tanto, que eso es otra de las características de los jugadores racionales. Que bajo presión suelen rendir mejor. Pero claro que tiene cosas de jugador emocional a veces. Pero fíjate que tiene una comunicación no verbal. Ostras, que no sabes por dónde pillarlo. Y que, por ejemplo, cuando tiene que dar una rueda de prensa, etcétera, nunca dice nada fuera de tono. Yo por eso, desde mi punto de vista, es más racional. Porque el jugador emocional es aquel que de vez en cuando te vas soltando megatitulares, tipo Ibrahimovic, Piqué, etcétera. Y Mbappé, con la presión que está sufriendo, tú fíjate lo bien que está rindiendo. Y no sale de su sitio. No se sale del guión, ¿sabes? Bueno, el otro día tuvo, en la Liga francesa, tuvo un pequeño demand. Pero, en general, no se sale del guión. Y eso, en el fútbol de élite y con su edad, es súper complicado. José Mourinho, racional totalmente. José Mourinho, racional totalmente. José Mourinho es emoción pura. Súper emocional. Emoción pura. Súper emocional, como nosotros. Zidane. Zidane. Racional. 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 Nosotros somos muy emocionales. Nosotros en este programa somos muy emocionales. Juanma Rodríguez. Emocional. Emocional y racional. No racional. Nunca con un componente racional, sino emocional y racional. A veces irracional. Bueno, por último, dinos dónde podemos encontrarte en redes sociales, por favor, amigo mío. Pues mira, me podéis encontrar en Instagram, en Oliver Psicólogo Deportivo, todo junto. Oliver Psicólogo Deportivo o bien en mi página web www.deportivamente.com Muy bien. A partir del viércoles que viene, la sección la harán a medias entre Oliver y Grace Martínez. Perfecto. Yo creo que tendrá mucho más interés lo que diga Grace que lo que diga yo. Un besazo a Grace, ¿eh? De mi parte. De tu parte. Cuídate mucho, amigo mío. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Adiós, chao. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. 40-30. Si tus articulaciones se resienten, es porque se desgastan más de lo que se reparan. Artifin, con condroprotectores, cúrcuma y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Artifin, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico-dietista y en parafarmaciamundonatural.es ¿Ha llegado el momento de cambiar su colchón? Escuche esta propuesta de nuestros nuevos colchones DILAN. Fabricados en España con la tecnología Viscoistán, proporcionan al durmiente comodidad y salud postural. Su densidad y estructura del material distribuyen la presión uniformemente. Con DILAN, obtendrá una sensación de pomposidad e ingravidez, así como un gran descanso. Tendrá 100 días de prueba y si lo está contento, lo podrá devolver sin preguntas. 10 años de garantía y a precios imbatibles. Los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Entre en yoquiero1.com y siga apoyando un proyecto de libertad. Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios. Alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros. ¿Estás escuchando? Es radio. Hablemos del jamón. Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028. Queremos presentarles Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. Uno, por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. Dos, por su doble sistema de limpieza de aire. Tres, por su filtro True HEPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. Cuatro, porque lo podrá financiar sin intereses, por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información o llame al 91080-6368. 91080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Vigor, gor, 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 gor. Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor! Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Recogemos y nos vamos. No sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que hoy han sido estas. Resumimos el día en forma de noticias. La selección española ha concentrado en las rozas desde ayer. Hoy ha hablado a Azpilicueta y ha hablado de los problemas que tiene el Chelsea y de lo preocupado ahora mismo que está el capitán del equipo londinense. La predisposición por parte de la plantilla siempre ha sido de ayudar al máximo al club. En estos momentos de dificultad creo que se ha demostrado la unión y la fuerza de todo, no solo de los jugadores, sino de todos los aficionados. Estamos viviendo momentos de incertidumbre. La verdad que día a día va cambiando. Hay sanciones que a veces nos permiten tener más presupuesto para viajar, como fue en el último partido. La selección viaja el viernes a Barcelona, donde el sábado jugarán 18 años después en esa ciudad. España-Albania desde 2004, un partido ante Perú. La selección española no está en Barcelona. En ese momento fue en Montjuic. El sábado es en el estadio de Cornellá a las 8 menos cuarto. España-Albania. El martes que viene ante Islandia, partido amistoso en La Coruña. Mañana empiezan las repescas del Mundial. Hemos hablado antes de Gales, que juega ante Austria. Pero también Portugal recibe a Turquía, partido único en Portugal. Italia-Amazonia del Norte, partido único en Florencia. Mañana, ojo que si ganan las dos, se enfrentarán el próximo martes en la repesca definitiva. Y además Suecia-República Checa. La Escocia-Ucrania, aplazado para junio. Y el Rusia-Polonia no es que esté aplazado, es que Polonia es clasificada directamente para la repesca al Mundial. Hoy se ha despedido del Mallorca Luis García Plaza. Le han preguntado si estaba preparado para sacar el equipo adelante y si se lo esperaba. Mira, yo no tengo que entenderlo, lo que tengo que hacer es aceptarlo. Si me dices esto, si estaba capacitado para sacar al equipo, sí. Te lo digo con total sinceridad. Me veía con fuerzas, iba con muchas ganas a entrenar. Creo que a los jugadores le transmitía una ilusión que no perdí nunca. Joder, son seis derrotas. No es fácil, pero creo que cada día el equipo daba lo máximo. Yo pensaba y pienso que conmigo o con el que venga lo van a sacar. Y lo van a sacar porque creo que sobre todo hay un vestuario que sabe lo que tiene entre manos. Esto es el momento normal de la rueda de prensa. Lo emocionante y lo emotivo ha pasado después. Luis García no ha podido contener las lágrimas. Que el equipo os necesita. Que tenéis que estar con ellos los partidos que quedan. Joder, caray, Dios mío. Ya estáis, estáis. Que lo vais a conseguir, seguro. Tremenda la emoción de Luis García. No es oficial todavía, pero parece que Javier Aguirre será el nuevo técnico del Mallorca para la próxima temporada. Hoy ha presentado el documental de la ELA Juan Carlos Unzue en Sevilla y ha sido homenajeado por históricos de Sevilla. Unzue ha mandado un mensaje también emotivo de diez segundos. Cuando yo no esté aquí, espero que sea dentro de mucho tiempo, lo que os pediría o me gustaría por lo menos es que me recordéis con esta sonrisa. Bueno, pues el momento emotivo del día también lo ha dado Juan Carlos Unzue. Mañana el Real Madrid de la Moncesto juega en Tel Aviv. Partido importante ante el Maccabi. Pablo Lasso sobre el equipo rival. Hoy es un día un poco de recuperación, movernos un poco, rápidamente aclimatarnos un poco a diferentes situaciones, diferente pabellón, diferentes horarios. Bueno, y rápidamente recuperar pensando en mañana preparar bien el partido contra un equipo que sabemos que es siempre muy competitivo en su campo, que hay mucho ambiente aquí, siempre es difícil jugar y enlazar buen juego. Y pues de diciembre no pierden en casa. Bueno, pues para nosotros eso debe ser una motivación para saber que vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos hacer. En ciclismo, el australiano Ben O'Connor ha ganado la tercera etapa de la Volta a Cataluña. Se ha puesto líder de la general, ha destacado en la etapa, pero no ha podido rematar el español del Emirates, Juan Ayuso. Sabía que era difícil moverse porque también había mucho viento en contra y entonces, pues bueno, yo creo que O'Connor ha hecho una subida muy buena porque ya te digo, yo no pensaba que iba a llegar por el viento. Yo lo he probado dos, tres veces y era muy difícil romper. Entonces nada, hay que darle enhorabuena porque ha estado fuertísimo y bueno, es una pena que, pues bueno, ha faltado nada, ¿no? Pero bueno, mañana creo que seguiremos intentándolo. Y en tenis, la número uno del mundo, la australiana Sleek Barty se retira con 25 años. Dice que está agotada física y mentalmente. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!